Hola Han dicho que fumar matas Pero, aquí Dale que te pego Esto es un simbibis Que fumar matas, fumar matas Traen a nadie en moto, matas No Otros me hubiera ahogado Si Que ahogado hace el chico Que fumar matas Pues yo me voy a fumar Yo me voy a fumar ¿No? No 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 Gracias.